Saludos a todos mis seguidores. Hoy quería hacer un vídeo diferente enseñando los Funko Pops que he recibido. ¿Y por qué hago esto? Porque quería ofreceros un pequeño regalo por haber apoyado esta cuenta. La tienda de donde he adquirido estos maravillosos Funkos es Iron Pop. Se trata de una tienda online de Funko Pops que realiza envíos por toda España, más concretamente por la península y Baleares. Vamos, que los españoles estamos de suerte, porque si no eres de capitales no sabéis lo que cuesta encontrar un sitio donde venden Funko Pops. Bueno, resumiendo, os ofrezco un pequeño descuento del 5% en vuestra compra de Funko Pops en esta tienda, utilizando el código GOPELIS. Bueno, como podéis ver, los Funko Pops vienen súper protegidos. Incluso por fuera de la caja se avisa de que hay Funko Pops y que se tenga cuidado. A mí en particular me gusta mucho esta tienda porque los envíos son 24 horas, además los Funko Pops vienen súper protegidos y los regalitos son fabulosos. Bueno, espero que esta información os ayude y que el código descuento os vaya muy bien. Y sí, chicos, me tengo que comprar una estantería nueva porque no me caben más Funko Pops.